La política compay, la política compay, la política compay, la política compay. Con un deseo feroz de llevarle al pueblo una imagen esperanzadora para la próxima campaña electoral del 2016, ya se pueden observar la gran cantidad de vallas políticas en las principales avenidas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo de candidatos que aspiran a un puesto. Desde carteles, afiches, diseños en paredes hasta grandes vallas colocadas en espacios públicos, son las herramientas que utilizan estos aspirantes para decir presente en las próximas elecciones. Según José Luis Canela, encargado de regular los espacios públicos en el Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Norte, muchas de estas propagandas no cumplen con los requisitos necesarios para ser colocadas. Es una costumbre de los diferentes partidos y de la muchedumbre de candidatos colocar a destiempo la campaña política. Los ayuntamientos se manejan por reglamentos y resoluciones. Y aquí en lo que concierne a Santo Domingo Norte hay resoluciones y reglamentos en ese sentido que están siendo violados por los diferentes partidos políticos. Explica que desde ya están regularizando aquellas propagandas que no son autorizadas, ya que es notable ver la contaminación visual que estas provocan a la sociedad. A veces la colocan en curvas, a veces la colocan a una distancia no prudente de la capa asfáltica que lesiona la visibilidad del transeúnte y del que va normalmente haciendo uso de la vía pública en los diferentes vehículos y en semáforos. Entonces eso no es prudente porque la gente se distrae, va a un semáforo, viene a lo que ve la cara de un candidato X. Nosotros estamos declarando una guerra a la campaña política de destiempo. Es verdad que nos tienen prácticamente de mojiganga, nosotros las quitamos y ya las ponen, nosotros las quitamos y ya las ponen, pero vamos a aplicar sanciones a partir de los días venideros. En el Distrito Nacional la escena es repetida. Grandes carteles de diferentes partidos políticos son colocados en zonas no debidas, tratando cada uno de motivar a los ciudadanos a votar por ellos en las próximas elecciones. Según el sociólogo Cándido Mercedes, esta forma de propaganda no es efectiva para influenciar a la sociedad a votar por un candidato de cualquier partido. Estudios que se han realizado en términos del marketing político, se ha determinado que las vallas realmente no tienen ese efecto multiplicador en el posicionamiento del candidato, ni tiene un espacio legitimador con respecto a cuánto sube o no un candidato, si tiene más o menos vallas que otros. Afirma que de la forma en que se promueven a los diferentes candidatos congresuales y municipales en la República Dominicana es bastante exagerada, a diferencia de otros países. La visualización, o sea, te daña los ojos de tantas vallas que hay. Por eso en todos los países y aquí también está prohibido, lo que pasa es que aquí la ley se hace por conveniencia, se aplica, y no se aplica realmente como debe ser. La gran cantidad de vallas que se pueden observar en los distintos municipios y principales avenidas del país es inmensa, y se espera que mientras se acerque la campaña electoral del 2016, tome aún más auge. Jesús Uribe, Objetivo 5.